Máquina, ¿no? Ahí están, haciendo entrada a manada de cabalos de Javier Aris. Máquina, ¿no? Firmoso. Se están los renos y renas contando a las cabezas de gando que traía Javier Aris para el examen final. Máquina, ¿no? 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 Hay algunos que son más católicos que otros, por ejemplo, que el blanco quiere entrar a recibir la comunión antes de continuar hasta la feira. Collan en un instante, preciso, si os llaman por el nombre, miran y pueden sacar esa foto. Por ejemplo, estaba Lili Pascual, que miró perfectamente para ese sedefí. Ahí está. En la plaza no hay nada que comer. Venga, vamos arriba, vamos ya, cara al campo de la feira porque siguen llegando animais y esto faise pequeño. Leven días, se un pataón los curros, los animais, para poder estar en ese punto de la tarde. Es difícil que trabaja en el horario, los animais, y aquí está, subindo cara feira. ¡Aprimaitar mis agá представ perspectivas! ¡Apravintar mis agá added! ¡Apravintar mis agámenes! ¡Apravintar mis agámenes! ¡Apravintar mis agámenes! Gracias. 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 Gracias.